En el uso de la palabra, la diputada Roxana Nahir Reyes. Gracias, señor presidente. Bueno, quienes me han precedido en el uso de la palabra, han abundado sobre las características, las situaciones y la descripción de la conducta del grúmino del ciberacoso y de algunos números importantes sobre este flagelo que ataca a nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo, en principio, agradecer a todos los integrantes de las distintas comisiones que rápidamente se trabajaron en forma transversal para que pudiéramos tener hoy en el recinto este proyecto que venía con media sanción del Senado y que todos coincidimos en que es muy importante como herramienta para prevenir y para concientizar y para sensibilizar sobre un flagelo como el que representa el grúmino del ciberacoso. Voy a avanzar, sí, un poco en describir en qué consiste este plan de concientización que vamos a aprobar hoy y que prevé una serie de medidas tales como generar conciencia sobre el uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación. Y esto, ¿cómo? Capacitando a la comunidad educativa de nivel inicial, primario y secundario, de gestión pública y privada, a los fines de concientizar sobre la problemática del grúmino y del ciberacoso. También prevé diseñar campañas de difusión a través de medios masivos de comunicación a los fines de cumplir con este objetivo del programa. Y, asimismo, brindar información acerca de cómo denunciar este tipo de delitos en la justicia. Además, este programa prevé generar o crear una página web con información referida al grúmino, al ciberacoso y al uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación. Página web que va a estar destinada a la población en general y especialmente a la comunidad educativa. Finalmente, también prevé la posibilidad de incluir en las pantallas de inicio de los teléfonos celulares, de los teléfonos inteligentes, de las tablets y de otros dispositivos tecnológicos una serie de mensajes que se van a referir a la peligrosidad de la sobreexposición de las redes, información acerca de la existencia de los delitos cibernéticos y algunos otros temas como recomendar la autorización de perfiles privados, sugerir no aceptar en redes sociales a personas que no hayan sido vistas físicamente, respetar los derechos propios y de terceros, siendo hincapié en que todos tienen derecho a la privacidad, aconsejar el mantenimiento seguro del dispositivo, brindar información respecto a cómo actuar ante el delito informático y también informar respecto a la importancia de conservar todas las pruebas, tales como conversaciones, mensajes, capturas de pantalla, en caso de haberse producido una situación de acoso. Todo esto, señor presidente, indudablemente representa una ley fundamental, que ya como usted bien lo dijo, se le ha dado el nombre de Mica Ortega, que tenemos que recordar que fue víctima de una situación de grooming cuando su mamá, como muchos padres hoy, piensan que su hijo está seguro dentro de su casa porque el agresor teóricamente está afuera, puertas afuera de su casa. Pues hoy no, con el avance de la tecnología, con la sobreexposición a los medios informáticos, el agresor se penetra en nuestra casa y nuestro hijo está expuesto a través de redes sociales, Facebook o juegos, a que alguien solapadamente se haga pasar por otra persona y puede hacerla antesala, como bien se dijo, de otros delitos. El camino de la prevención que hoy iniciamos es importante, pero tiene este sabor a una llegada tarde en un momento de pandemia. En un momento de pandemia en que nuestros chicos han estado aislados con el aislamiento social preventivo y obligatorio y genera una ampliación de este tipo de delitos. Este tipo de delitos se profundizan y están los niños mucho más expuestos porque no tienen llegada a los colegios, a un pediatra, a un amigo, a alguien que pueda percibir o conocer esta situación. Es por eso que nosotros propiciamos y seguimos propiciando y que tiene que complementar este trabajo dos herramientas. Una herramienta es fundamental, señor presidente, es la línea 102, porque la prevención tiene que tener también un lugar donde se pueda denunciar de fácil acceso nacional y que sea de fácil llegada a todo aquel que quiera denunciar una situación de abuso, de ciberbullying, de acoso o de cualquier otro tipo de delito contra la niñez. Y por otro lado, y esto sí es muy importante, tenemos que trabajar, señor presidente, en la capacitación en perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes. Hemos presentado la ley Abigail en este sentido y ¿por qué decimos que es importante trabajar en esto? Porque podemos tener una herramienta de concientización como la que estamos sacando hoy. Podemos tener un lugar donde denunciar, pero si quien recibe la denuncia, si quien es destinatario en definitiva de que vengan a pedirle auxilio, no está preparado, todos los niveles del Estado, no estamos preparados para reaccionar rápidamente, para comprender cómo asistir, cómo proteger, cómo acompañar antes y después de cometido el delito, claramente vamos a re-victimizar y vamos a generar más niños, niñas y adolescentes vulnerados. Como simplemente como ejemplo y para cerrar, debo decir que publica el diario La Opinión, el diario Nuevo Día, en mi provincia, que funcionarios municipales de la Municipalidad de Río Vallejos, la capital de Santa Cruz, apoyan, le dan su apoyo a través de redes sociales a un concejal denunciado por abuso que hoy afortunadamente está detenido, que está preso. Esto habla claramente que si quienes tienen que ejercer los organismos de control y de protección de la niñez, inmediatamente, como ejemplo se lo digo, y que debe ser uno de tantos que pasan en nuestro país, reaccionan apoyando al abusador, habla de que necesitamos urgente que sancionemos una ley como la ley Abigail, que le da perspectiva de defensa de derechos de la niñez y que va a ser un complemento de esto que hoy estamos sancionando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.